En Valencia En Valencia ya se baila el guaguanco Todos gozan cuando se forma la rumba Con la clave, con el quinto y el tres dos Mira lo que se formó la rumba Y báilalo, este ritmo bien cubano No tengas pena mi hermano porque ya Valencia tiene su guaguanco Oye mi rumba, sigue la clave Oye mi rumba, sigue la clave Rompe lo pueblo tumbador que nos separe Al salsero valenciano le dedico este pregón No te quedes ahí sentado, toca la plena y suena con mucho sabor Oye mi rumba, escúchala bien Sigue la clave Rompe lo pueblo tumbador que nos separe Sigue bailando esta rumba Que esta rumba nos separe Con el quinto y el tres dos tumbador ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es plena 79, papá Con el sabor de siempre ¡Ahí! Rompe lo digo Valencia tiene su guaguanco El barrio de Carmen y su tradición Valencia tiene su guaguanco Avelito que esta ciudad la adoptó Valencia tiene su guaguanco Le quiso escribir a esta rumba Valencia tiene su guaguanco Con mucho cariño Con bomba y de corazón Valencia tiene su guaguanco ¡Recorda! ¡Ese es un lado lojado! Valencia tiene su guaguanco Valencia tiene su guaguanco Valencia tiene su guaguanco Valencia tiene su guaguanco ¡Avila! Valencia tiene su guaguanco Valencia le下面 Gracias por ver el video.